Hola, soy Dolly Gómez. Lo más importante para mí es que nuestros productos lleguen a unir familias compartiendo juntos momentos de calidad, disfrutando del mejor sabor de nuestros productos. Esto nos impulsa a una mejora constante. Preparamos todas las delicias de una manera artesanal, con sabor a hogar y a las recetas de mamá. Tus momentos tienen un nombre, tienen un sabor y deseamos que sea con Tortas Dolly. Gracias por ver el video.